Ok, ok, seguimos adelante Hay un problema, si, hay un problema Por aquí el problema que apareció Dice que un elemento Un objeto de tipo web, Element No se puede serializar como un objeto JSON No nos dice cual Aquí no aparece cual es la propiedad que genera ese problema Quizás sea img porque nombre está como texto Precio también Y autor igual Obtenemos el texto y reemplazamos esta cadena Yo creo que debe ser Es encontrar la primera etiqueta Y extraer el valor del atributo s Nos faltará algo aquí Quiero mirar la opción de extracción Que hay aquí Hrf GetAtribute Antes de De devolver el elemento Imprimamos cada uno de los datos Esto como tal Listo Y aquí en el navegador Buscamos A ver que nos aparece Esperamos unos segundos Mientras que se completa la búsqueda como tal Esta no es Debe ser otra ventana Es esta Si el error Pero acá ya podemos inspeccionar Que es lo que se está imprimiendo ahí A ver Aparece La imagen Libros encontrados Ay, 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 a ver Están libros encontrados Es libro lo que se tiene que retornar aquí Porque en sí Este es un elemento web Es un objeto tipo web element No se puede serializar a JSON Aquí los datos Aparece Si el autor Aparece La imagen Si, está bien Listo Era necesario Retornar La lista Si Este es el problema también Era necesario retornar La lista De libros Encontrados Libros retorna Un objeto Lips De Python Estos cambios Los subiré Al repositorio Remoto E intentamos Otra A ver Donde estamos Esto lo cerramos Vamos hacia Buscar Esperemos que se complete la búsqueda Están Ahí va Y aquí está la información Aquí en resultado Están los cuatro libros Viene el autor La imagen como tal El precio El nombre del libro Y url pendiente Todos dicen lo mismo Url pendiente ¿Por qué? Ah, porque falta extraerla Ya Es sobre la imagen Es sobre la imagen Que hay un enlace A ver Es este Producto A ver Librería nacional Pegamos ahí El producto Y tiene que navegar Esperemos que cargue la página Al libro como tal Necesitamos ese enlace Entonces básicamente Es extraer el href Que está Dentro De Este Digo Sería Ahí hay varios Enlaces A ver Este botón Ah, pero Esto aparece De forma dinámica Entonces Digámosle Que de Figure Porque básicamente Ahí tenemos El libro Como tal Esta es toda la fila De datos Aquí en Content Books Este es un libro Este es otro libro Este es el Figure Luego viene El bloque de datos Ya Escribamos aquí La url De Del primer Del Elemento Figure Encontrar El primer Elemento A Y extraer el valor Del atributo href Sería De esta manera Y ya Queda De este modo Entonces aquí Básicamente Le escribimos url Ya está A continuación Aquí en la página Refrescamos Enviamos Enviamos otra vez La consulta Como tal Ya se está Realizando Sí Mientras tanto Un Comit Que diga Intento De extracción De enlace De enlace De producto Ok Vamos a la página Y esta es la información Que trae Los cuatro libros Están Está trayendo El enlace A ver Creo que copié mal Copié mal Sería así Perfecto Del otro libro El que le sigue El otro libro Cuesta treinta mil Pesos De ahí Barato Este es El que le sigue Cuesta cincuenta y nueve mil Ok Entonces Lo que haremos A continuación Es básicamente Mostrar Los resultados Que obtuvimos Podemos quitar Aquí Este comentario Del bloque Y Si hay libros Este response Lo quitamos Este no Este no Hay que quitarlo Libros Podemos dejarlo Como constante Generar Libro Tarjeta Aquí no dice Para cual librería Aunque se podría Generalizar Prácticamente Para cualquiera Otros datos Haré lo siguiente De forma Arbitraria Diré Aquí Que tiene Otros datos Y queda como Cadena vacía Listo Entonces Básicamente Podemos Reutilizar Ese Ese Generador De tarjeta Pero Aquí es En el Elemento De librería Nacional Intentemos A ver Como Nos va Quiero mirar Algo Antes De avanzar Quedo Con una Duda Por aquí Ah vale Aquí no está Dando El Enlace Completo No hay Que Hacer Una Concatenación URL Imagen Autor Precio Listo Listo Entonces Refrescamos Aquí Quiero hacer Una Verificación En Index.html Tan 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 Ok Empezamos La Búsqueda No había Algún error Si presioné Aquí No No había Presionado Esperemos Que Se efectúe La búsqueda Se vean Los resultados Que se entreguen Al navegador Y que finalmente Los visualice En pantalla O diante Si se cannot read Properties Undefined Porque ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde está El error? ¿Dónde está El error? Si es resultados 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 Este ya no Es necesario Que se imprima Resultados Resultados Búsquedas Ahora Algún Error Imprimamos Resultados Búsqueda Y aquí Refrescamos Ahí ya se está Efectuando La búsqueda Como tal Esperamos Únicamente Esperamos A ver Por aquí Está Oh vaya Otra vez Está retornando Undefined Veamos la consola Ahí están Los libros ¿Qué diantre? ¿Será que modifique Algo? Porque Si está Entregando La información Que lee Entonces Generar Libro Libro Libros Aquí hace La iteración ¿En qué Línea? Libros Viene Undefined Porque Resultados Imprimamos Acá Response Como tal Control Centro Log Hay errores A la hora De leer Lo que retorna El servidor Verifiquemos A ver ¿Qué pasa? Vaya Listo Este error Lo podemos omitir Porque Actualmente No encuentra Un archivo Fab A ICO El icono Que aparece Acá En la parte Superior Una buena Práctica Es Enviar El navegador Para que O sea La ventana Del navegador Para que Siempre quede Maximizada Si hay Pero aquí dice Resultado Creo saber ya Cuál es el problema En app Estamos El resultado El resultado en singular Resultado Y por aquí Sería Resultado en singular Listo Repitamos la búsqueda Ahí vamos de nuevo Esperemos unos Segundos Mientras que se completa Ese proceso Ahí está El indicador De carga Seguimos esperando Ahí están Los resultados Los cuatro libros Aquí podríamos Ir directamente Al producto Como tal Uno Este vale Cuarenta y tres Este vale Treinta Listo Hay cómics pendientes El campo El campo Que Trae El listado De productos Es Resultado Ok Y ahora Y ahora Necesitamos Subir estos cambios Al repositorio Remoto Ok Ok Gracias por ver el video.